La responsabilidad por evitar la contaminación ambiental no es solo de las autoridades, es de todos, de niños, de jóvenes y de adultos. Por ello, la Municipalidad Provincial de Cajamarca realizó la tercera jornada de limpieza, concientización y reciclatón. Antenor Floríndez, gerente de Desarrollo Ambiental de la Comuna Local, detalló la iniciativa que contó con el apoyo de efectivos del Ejército y estudiantes universitarios. Hay iniciativas también de la población, por ejemplo, ya están trabajando 32 alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca, en la zona un poco más difícil que tenemos en Cajamarca, donde están los mercados. El día de hoy hay otra jornada con participación de los vecinos y de las universidades, la Universidad Privada del Norte y la Universidad de las Peruanas y los vecinos de los sectores 9, 10, 11 y 12, que nosotros los conocemos, que es el área que comprende la parte baja de la ciudad. El día domingo vamos a hacer otra jornada de limpieza con alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca, bajo el liderazgo del doctor Nilton Deza, para recoger los residuos sólidos desde la zona de Namora, ojalá o quizás más adelante, hasta Huacariz. Asimismo, el funcionario municipal invocó a la población a ser parte de la nueva propuesta del recojo de residuos sólidos, respetando los horarios para sacar su basura al momento que el carro o recolector esté por su vivienda, no antes ni mucho menos después. El tema de recolección de residuos sólidos, siempre lo hemos dicho, hay un porcentaje compartido entre la población y la municipalidad. Nosotros estamos haciendo todos los ajustes necesarios para que podamos cumplir con la población como organización municipal, pero también les pedimos a los vecinos que colaboren con la municipalidad, porque es un tema de contaminación ambiental de mal aspecto para la ciudad, y entonces todos somos responsables. Gracias. 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 Gracias.